El secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica del Gobierno de España, Fernando García Casas, visitó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas para ofrendar a los mártires jesuitas asesinados en el conflicto armado salvadoreño. Mi vinculación con lo que es que yo tuve el privilegio de asistir a dos seminarios en parte de los ponernos de Iacubía, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, por ello fui primero alumno y luego profesor no numerario, se llamaba en su momento José Antonio Pasto de Ruejo, que fue relator de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en El Salvador y con cuyo hijo he hablado esta mañana para decirle que venía. Durante su recorrido por el campus universitario, el funcionario español saludó a diversas autoridades de la UCA y jesuitas en el Centro Monseñor Romero, con quienes visitó la Sala Memorial de los Mártires y el Jardín de Rosas. García Casas vino a El Salvador en el marco de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Tras colocar una ofrenda floral en la capilla universitaria, destacó que la labor educativa de la UCA es fundamental para el proceso de paz que continúa en el país.